Si bien la primera fue espléndida, la segunda es igual o superior. Guardians of the Galaxy Vol. 2 continúa las aventuras del equipo mientras desentrañan el misterio del verdadero progenitor de Peter Quill. Mi nombre es Victoria y en esta ocasión te compartiré 30 curiosidades. ¡Comencemos! Guardians of the Galaxy 2 se establece dos meses después de los eventos de la primera película, lo que significa que tiene lugar mucho antes de los acontecimientos de Asia Fulton, Ant-Man y el resto de la fase 3, a pesar de ser la tercera película en fase 3. Aunque dado que la película se desarrolla en el otro lado de la galaxia, no hay mucha continuidad de qué preocuparse. El director creó una versión Groot del guión para Vin Diesel y el mismo, que contiene cada una de las líneas de Groot en diferentes modulaciones. Gary Oldman, Viggo Mortensen, Liam Neeson y Matthew McConaughey fueron considerados para el papel de Ego. El director menciona en una entrevista que tuvieron que cortar muchas escenas de la película, en especial una donde el abuelo Quill estaba en la Tierra, y esa escena contenía muchos easter eggs. Sean Gunn, hermano de James Gunn, repite su papel como Crackley, pero él también ejerce la versión visual de Rocket Raccoon en el set. El director Gunn estudió secuelas de películas para entender el porqué de sus fracasos. Menciona que muchas secuelas no son buenas porque simplemente hacen lo mismo de la primera película, pero con una plantilla diferente. En lugar de seguir este mismo esquema, el director optó por crear algo nuevo y diferente a lo que ya tenían. El soundtrack de la secuela fue seleccionado con la idea de ser un poco más maduro. Según una entrevista con Gunn, el primer mixtape fue creado para Quill cuando era un niño más pequeño, por lo que el de la segunda película tenía que mostrar canciones un poco más complejas y maduras. Y a diferencia de la película anterior, este soundtrack tiene una canción original llamada Guardians of the Inferno. Karen Gillan repite su papel como nébula, pero esta vez sin afeitarse la cabeza como lo hizo en la primera entrega. Nathan Fillion publicó una imagen de una escena eliminada de la película. El actor iba a tener su cameo en la cinta interpretando a Simon Williams, mejor conocido como Wonder Man, pero luego el director publicó un tuit donde decía que solo era Nathan Fillion jugando en el set. El maquillaje de Drax tardó 90 minutos en aplicarse, a diferencia de 4 horas que se tomaba en la anterior. Sin embargo, él tendría que sentarse en un sauna al final del día para quitarse el maquillaje. Según el VFX Experts, el planeta de Ego se compone de un billón de polígonos y se considera ser el efecto visual más grande jamás hecho. El encargado de props, Russell Bobbitt, creó un modelo a escala de Baby Groot de 10 pulgadas para usarlo como referencia en iluminación y también para que los actores lo tomaran como una guía. Originalmente Groot iba a estar totalmente crecido, pero James Gunn optó por mantenerlo como un bebé para la secuela. Dado que la película se desarrollaría a dos meses después de la primera, tendría más sentido dejarlo bebé. También la película estaba destinada a ser fijada en tiempo real como películas anteriores del MCU, antes de que James Gunn decidiera tener una brecha de dos meses. Gunn revela que el volumen 2 contiene un easter egg ultra secreto imposible de encontrar, al igual que en el volumen 1. Y si bien el director todavía no revela cuál es el primer easter egg, admitió que los fans han llegado muy cerca. Esta secuela contiene 5 escenas post-créditos, así que no te levantes de tu asiento al terminar la película. Las siguientes curiosidades contienen spoilers de todo tipo, grandes, medianos y pequeños. Cuando James Gunn escribió el guión de la película y propuso la idea de que Ego, el planeta viviente, fuese el padre de Star-Lord, Marvel le había dicho que no tenía los derechos de Ego, cuyos derechos eran de 20th Century Fox. Gunn revela que fue entonces cuando apareció Fox que necesitaba cambiar los poderes de Negasonic y la oportunidad se aprovechó entre las dos empresas. La cinta parte con un flashback de un Russell digitalmente joven y aunque no lo creas, no todo fue hecho con el arte del CGI. El maquillista Dennis Lee Dior tuvo mucha influencia en cubrir sus marcas de edad que facilitó mucho el proceso de rejuvenecimiento en CGI. Stan Lee hace una aparición excepcionalmente charlando con un montón de Watchers y aparentemente hablando de su cameo anterior en Civil War, confirmando posiblemente la teoría que ha surgido en internet donde Stan Lee no solo interpreta a diferentes personajes en el MCU, sino que es un personaje llamado Watu, The Watcher, una raza alienígena cuyo trabajo es mantener un ojo en eventos significativos a través de la historia, pero nunca intervenir. Ego no solo hace su aparición en la pantalla en su versión humana de Kurt Russell, sino también como su aparición tradicional de un planeta gigante. Wreckley le entrega un Zoom a Peter después de que Ego le destruyera su reproductor de cassette. Por si no lo sabías, Zoom fue la versión de iPod elaborada por Microsoft. El Grandmaster de Jeff Goldblum, que será un antagonista en Thor Ragnarok, es visto bailando en una burbuja durante los créditos finales. Es algo muy rápido de que si parpadeas, te lo pierdes. En la segunda escena post-crédito, Starhawk, interpretado por Sylvester Stallone, está reuniendo al equipo original de los Guardianes de la Galaxia. En 1969, Marvel introdujo a este equipo integrado por Starhawk, Charlie-27, Kruger, Aleta, Martinex, John Doe y Mainframe, donde Miley Cyrus prestó su voz para Mainframe, una versión evolucionada de Vision. En la cuarta escena de post-créditos, figura Yesha en el proceso de crear el próximo paso en la evolución de su pueblo, y decide bautizar a dicha nueva creación con el nombre de Adam, y esta sería la primera mención de Adam Warlock en el MCU. Les recuerdo suscribirse al canal y de activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún contenido. Los saludos en esta ocasión los estaré repartiendo entre este video y el próximo, que por cierto serán curiosidades, de Cristian Navarro. Así que si tu saludo no sale en este video, saldrá en el próximo video. Bueno, quiero mandar saludos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!